En el fin, capítulo Cresta Roja, ¿verdad? La semana pasada hubo 50 despidos, volvieron los reclamos en la Richeri. Hoy, 1.200 trabajadores no pudieron ingresar en la planta. Están denunciando un lockout patronal, reiteramos, una empresa y mil problemas. Más información en el siguiente compacto. El Ministerio de Justicia a la ex ESMA. El gobierno avanza en un proyecto para trasladar la cartera al edificio 11 de la ex Escuela de Mecánica de la Armada. La iniciativa se concretará en dos años y fue consensuada con organismos de derechos humanos. Hallan droga en una sede policial en Lanús. Asuntos internos del Ministerio de Seguridad bonaerense descubrió paquetes de cocaína, paco y marihuana ocultos en el techo de una delegación antinarcóticos. Varios efectivos fueron separados del cargo. Bariloche. Compensación a turistas varados. El municipio y las aerolíneas analizan implementar un paquete promocional para los 4.500 pasajeros vanificados por las cancelaciones de vuelos causadas por el temporal de nieve que afectó a la ciudad días atrás. Incendios en las sierras de Córdoba. Varias dotaciones de bomberos combaten dos focos activos en la zona de La Calera y entre las localidades de Mayúzumag y San Antonio de Redondo. Se desploma la popularidad de Macron. Según una encuesta, la aceptación del presidente francés cayó del 64 al 54% en un mes. Uno de los motivos es la polémica iniciada con el jefe del ejército, quien renunció a su cargo por los recortes en el área de defensa. Trump respalda sanciones a Rusia. La Casa Blanca dio su aval a un proyecto parlamentario contra la supuesta injerencia de Moscú en las elecciones presidenciales estadounidenses.